El movimiento de estudiantes universitarios mexicanos, con conocimiento científico suficiente y conciencia crítica, es parte de ese movimiento mundial y está desempeñando una función política profunda en este momento tan histórico que vive México. El movimiento nos interpela a todos los mexicanos, pero especialmente a las instancias representativas del Estado, a los partidos políticos. ¡Gracias! 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 la nación. Esos son, esos son los que chingan la nación. ¡Atenco a la violencia! ¡Atenco a la solida! ¡Atenco a la violencia! ¡Atenco a la violencia! Lo que no, sí que sí, se ha chingado su madre en fin. Lo que no, sí que sí, se ha chingado su madre en fin. Lo que chingan la nación, lo que chingan la nación. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Están recuperando su derecho y su interés por las cosas que pasan en México. Yo creo que lo más relevante es eso. Sin duda esta elección la van a decidir los jóvenes. que nosotros los adultos que les hemos heredado un mundo muy lamentable. Ojalá que ellos rectifiquen las cosas. El panorama político ahorita está bastante caliente. Los cuatro políticos están atacando entre ellos. Peña Nieto le achaca cosas a Josefina, le achaca cosas a Real Peje. Y a su vez viceversa Peje le achaca cosas a los otros dos candidatos. Y ahorita las cosas así como se ven están muy, muy calientes. Y pues prueba de esto es el movimiento a nivel nacional del 132. Y pues al parecer esto va para más. Va para más. Porque no solamente se tiene un proyecto en lo electorero. Ya pasa y ahí queda. Sino que va a continuar todavía un proyecto como de seguimiento al que gane. Sino que va a continuar. Sino que va a continuar.